Las gloriosas telenovelas que es nuestra bella sección aquí en la casa de Tenejito donde exploramos las gloriosas telenovelas, las analizamos y las recreamos con elenco del primer nivel, actores invitados entonces tenemos vestuario del primer nivel y donde yo me pongo aquí, hay muchos, puedo ser el buki por fin Mira, estoy a la derecha del padre Es el del tri, es a la inflora Entonces, pues vamos a pasar a una escena de alguna gloriosa telenovela y me encargaré de ser su director para que esto fluya y que haya energía y que estén coplados Vamos a ver la primera escena, súbele nada más un poquito Sí, pero no está, ¿qué se le ofrece, señor? Venimos a desalojarnos de esta vivienda por falta de pago ¿Qué dice? ¿Cómo que a mi papá no ha pagado? El señor Chávez tiene tres meses de atraso y según el contrato, el dueño de la vecindad los puede desalojar Pero no, no, no puede ser Pues más vale que no se oponga porque tendremos que traer las autoridades para que los saquen a la fuerza No, es que debe haber un error, señor Mi marido estaba pagando directamente al dueño Lo duro, señor Muy bien, muy bien Vecino Chisma, puede vecino Chisma conmigo Yo voy a ser la mamá María, tú vas a ser la bella Teresa, tú vas a ser la mamá Ven aquí, ven aquí Él es el que está desalojando Tú vienes a desalojar Somos vecinos Y ustedes son los vecinos que quién sabe que están ahí en la casa Está bien Ok, entonces yo me voy a levantar de acá Tú te levantas Tú te levantas Tú eres Teresa, ¿no? Exacto Aquí está tu cámara María, esta es tu cámara Perfecto Porque quiero ver el drama Sí, te puedo cambiar eso de Teresa Que anda de negro Aquí está, mira, ya, peluca y todo Listo Quiero ver drama Chicos, ¿están listos? Están listos Están listos ¿Listos? Producción, ¿lista? ¡Listo! Vamos a arrancar, vamos a arrancar Yo me voy a mi parte alta de director A ver si no me mato ¡Acción! Ay, disculpe, señor ¿Qué se le ofrece? La verdad es que venimos a desalojar el edificio No, pero es que somos bien pobres No, hombre, pues eso a mí no me importa La verdad me está pidiendo el dueño Que desaloje en el edificio lo antes posible ¿Cómo? Que mi papá no ha pagado No ha pagado Así como lo escucha Necesito que desaloje en el edificio, por favor Mija, haz algo Nos quieren agarrar nuestras cositas ¿Cómo que nos quiere agarrar nuestras cositas? A ver, venga para acá No, 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 no No, no pueden invadir propiedad privada Ah, si se la va a sacar toda Se la va a sacar toda Ay, señor, ¿por qué me pego, señor? No, no, no Ay, señor, ¿por qué me pego, señor? Ay, pero soy una pobre mamá Bien, 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 bien Bien, bien Bien ¿Qué? ¿Qué? Chica la dramática Bravo, bravo, bravo Eso ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, el comentario, el comentario del director ¿Dónde está? ¿Y su terreno veras? ¿Qué clase de vecino se queda ahí callado? Nada más así, el vecino así. Si no le dolió ni la cachetada. Si no le dolió ni la cachetada. A ver, a ver. Le pido, por favor, José. Le echamos porras a la tienda. Muy bien, este, bien, Luisa. Son increíbles, son increíbles. Se ve el talento desde chiquitos. Vamos a ver la siguiente escena. ¡Toma esto, Juan Osorio! Vamos a verlo. Venga. ¿Qué pasó? Pasó algo muy grave, mía. Ay, ¿qué serio te pones? ¿Por qué no mejor me he ido a determinar mi maleta y ya en el viaje me cuentas todo con calma? Va a haber mucho tiempo. Es que no va a haber viaje, mía. Olvídate de las vacaciones juntos. ¿Cómo, cómo? Es el castigo por lo que hiciste. Papá, pero... Pero nunca te vi, papá. Uy, ni siquiera los fines de semana estás conmigo. Papá, ¿por qué no mejor... me pones un moño y me regalas, ¿eh? Lo hago por tu bien. Tienes que aprender a respetar las normas. Si no me llevas, ¿no? Ey, muy bien, muy bien. Ahí estuvo la escena. Y aquí tenemos a un mal padre, un mal padre, claramente. ¡Mal padre! Atento a tu cámara. Quiero que se note tu enojo y tu regaño. Y tenemos de este lado... La pobre, la niña mimada. Por la niña mimada. Peña mimada, esta es tu cámara. Aquí quiero ver la tristeza, las lágrimas, ¿no? Ok. Entonces, recuerda que tú quieres ir a ese viaje y es lo que más quieres. Ok. Pues ya, se acabaron los favores para la hija, ¿no? Así que, ¿están listos? Ay, su cara. ¿Listos? Ustedes, ustedes son los amigos, ustedes son los amigos que invitó y que ahí estaban en el cuarto y el papá ni se dio cuenta, ¿no? Así que... ¡Tres, dos, acción! Pa, qué bueno que viniste, pa, porque fíjate que están todos mis amigos de la escuela. Sí. Sí, ey. ¡Venga! Somos jóvenes. Pasó algo muy grave, mía. Muy grave. ¿Qué pasó, pa? No va a haber vacaciones. Es súper injusto. Pa. No, pero es... ¿Pero por qué, pa? Si es que... No, sirve de viaje. ¿Qué pasa? Mira, la de la camioneta. ¿Qué pasa? No va a haber vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, papá, yo creo que no es justo, papá. O sea, nunca nos vemos y ahora que están mis amigos así... Sí, sí, señor. No es el peor padre. Lo siento, lo siento, mía. Es que no me parece hacer esto, papá. Pero, señor, puede venir con nosotros. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Y no me está saliendo más puestado. Es el castigo, ¿sí? No, papá. Es el castigo. Tienes que aprenderlo. No me quiero aprender esto, papá. Señor, puede venir con nosotros. Sí, no hay problema. Vamos mejor a patinar al papá. ¿Qué pasa? Es tu castigo. Es tu castigo. ¿Por qué es tu castigo? Es tu castigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué belleza, qué belleza. Estricto, 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 papá. Estricto, papá. Muy bien, muy bien. Oye, señor, ¿por qué no me pones un moño? Usted, señor director, pidió lágrimas. Me gusta que estés atenta a las... Indicaciones. Indicaciones del director. Sí, sí. Ahora, vamos a pasar con la siguiente y última escena, pero va a haber un trazo especial, ¿no? Es una escena clásica, es una escena... Como es clásica, estaría bueno que si hay una mujer, también lo interpretaran los hombres. Porque es una historiana, no había actrices. Claro, 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 claro. Sí es cierto, sí es cierto. Yo digo, pero eso... Sí es cierto. Sí, de hecho, vamos a verla y ahorita yo les pongo quién va a interpretar qué personaje, a ver. ¡Ay, no! ¡Maldita iniciada! ¡De miradito! ¡Maldita iniciada! ¡Maldita iniciada! Que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y lo pusiste! ¡Escuente a mamuda! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida, infálida del demonio! ¡Déjala, sí! ¡No se me ocurran de que! ¡Qué le hagas que es feliz! ¡Quítate, vieja porra! ¡No, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! Muy bien, ahí está. Yo creo que tú vas a ser... La iniciada. Yo también. La iniciada. Sí. Tú vas a ser la iniciada. Voy a ir a mi silla de la iniciada. Y tú vas a ser... Soraya. Tú vas a ser Soraya, exactamente. Exactamente. ¿Vas a ser Nandito? Perfecto. Vamos aquí cuidando, mira. La señora de mantenimiento. Y Flavio, que sea la nana, ¿no? Tu peluda. La nana. Sí, sí, no, no. Yo no voy a hacer mucho. Por favor, pónganse su indumentaria. Su indumentaria. Hay que entrar en persona. Y los demás, los demás... Yo me siento tres pelos para él. Atento, atento, porque los demás van a intentar defender a la iniciada. Entonces, tú te los tienes que surtir a todos, ¿sí? Todos. Suéltame. ¡Suéltame! Exactamente. Entonces, ¿están listos? Daniel, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Liciada, ¿todo bien? Más lisiado, más... Más lisiado. Está bien, está bien. Pero yo no entendí porque ella me arrojó a ella. Le dijo que... ¿Cómo pasa? Es que se robó el amor de Nandito. Tú eres la nana. Nandito andaba con ella. Tú eres la nana. Tú eres la nana básica. ¿Están listos? ¡Ay, qué bella escena! Escena clásica aquí en la Casa Telehit. Atentos, cámara. ¡Aliciada! ¿Listos? ¡Aliciada, vela! ¡Acción! ¡Nandito! ¡Nandito! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la maldita esa? ¡La maldita lisiada! ¡Nandito! ¡Nandito! Mírame a los ojos. Así me pagas. ¡Uy! ¡Está enferma! ¡Lisiada! ¡Medio rubia! ¡Puerta! 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 ¿Por qué hiciste eso? ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Puerta, corte, corte, corte! ¡A ver! ¡Es que... ¡No, no, no! ¡Es acción! ¡Vas acción! ¡Ah, ya, ok! ¡Gordiza! ¡Sangre, sangre! ¡Sangre, sangre! ¡Sangre, sangre! ¡Está bien! ¡Víjalo! Recuerda que aquí tienes tu cámara. ¡Cierto! ¡Y nunca decían nada! ¿Qué haces besando a la lisiada? ¿Listo? Ok. ¡Un poco más aquí! Vamos a estar aquí para tener esta cámara. ¿Hasta donde me puedo acercar? ¿Hasta acá? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Qué haces tú besando a la lisiada? ¡Landito! ¿Qué haces besando a la maldita lisiada? ¡No siente! ¡No siente! ¡No siente! ¿Qué haces, Landito? ¿Qué haces, Lilo? ¿Qué haces, Landito? ¡Cachito! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Landito! ¡Cállense! ¡Vamos aquí en la casa de Dejit! y regresamos porque aquí es hermoso, vámonos, vámonos